Hola chicos, estamos acá en la Plaza de Independencia de Montevideo, del centro de Montevideo. Bueno, acá está todo el centro. Y como ven atrás de mi mamá, acá tenemos las cenizas de Artigas. Y ahí está, que Artigas es una persona uruguaya que luchó contra los portugueses. Y luego se fue para Paraguay. Y luego falleció en Paraguay y trajeron su cuerpo acá. Y luego le hicieron cenizas. Los españoles también. Y acá tenemos la Casa del Presidente, que sería la calle Paul. Y hoy, ah, ¿cómo se llama? Palacio Salvo. Palacio Salvo. Este es el palacio Salvo. Y como ven acá tengo una monedita para tirar esa fuente. ¡Vamos allá! ¡El tango! El tango uruguayo, no es argentino. No es tango eso, Mateo es cumbia. Ay, lo siento, es cumbia. Ok, chicos, acá vamos a tirar la moneda. Y vamos a pedir un deseo. Llegar a los mil suscriptores cuando termine octubre. Y muchos likes, ese va a ser mi deseo. Uno. Tres. Dos. Una. ¡Ah! ¡Eso es un huevo! ¡Era fatal! Tres. Todos los niños. Tres. Me hagan el... ¡Ah! Como, tienes... Tres. 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 Tres.